¿Qué tal todos? Ya nos vamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablaros un poquito de lo que es un pivote inverso, una pregunta de un suscriptor. ¿Qué es exactamente? ¿Qué son las posibles causas? ¿Qué es lo que necesitamos saber para intentar alejarnos de él? Si es una característica de tu subida. Entonces, primero unas definiciones. ¿Qué es exactamente un pivote al revés, un pivote inverso? Mi definición sería una sobreextensión de la columna. Como he comentado en otros vídeos, es una gran pena que no veamos la columna porque experimenta grandes cambios a lo largo del swing, cambios constantes, pero no somos realmente muy conscientes de esos cambios porque no la vemos. Sí que vemos la cabeza, los hombros, las caderas, rodillas, etcétera, etcétera, pero la columna, por obviamente, no la vemos y por eso somos muchas veces no muy conscientes de los cambios que experimenta. Entonces, la columna empieza con cierta flexión hacia adelante. La le quitas hasta 40 grados, un juego profesional entre 35 y 40 grados de inclinación. Esa flexión no se mantiene a lo largo de la subida. La columna básicamente se inclina a la derecha y sobre todo en el segundo tramo de la subida se empieza a extender. Y una columna que empieza quizás esos 30, 35, 40 grados flexionados hacia adelante, al final de la subida se está acercando bastante a cero, a cero grados de flexión hacia adelante. Incluso habrá seguramente algunos jugadores que en vez de acabar en flexión acaban con la columna extendida, profesionales. Es aquí donde yo creo que esa es la línea delgada entre estar donde queremos estar al final de la subida con una columna bastante más o menos flexionada de lo que estaba al principio a tener una columna demasiado extendida. Entonces, si al final de la subida tengo el micro que podría llegar a representar el centro del torso excesivamente a la izquierda respecto al centro de la pelvis, que podría ser el botón del pantalón, la vía del cinturón, y eso para mí sería mi definición de un pivote inverso. Y eso, muchas veces, muchas veces el jugador acaba con la columna todavía demasiado flexionada y estoy sobre todo los mejores jugadores intentando que extiendan un poco más la columna si no bien te pasara a tenerlo demasiado extendida. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. La columna se está extendiendo, pero si sobre extiendo, corre el riesgo de perder toda la flexión, llegar a extender la columna. Y lo que pasa muchas veces es que ya el centro del torso está excesivamente a la izquierda respecto a la pelvis, centro de la pelvis, y en la bajada muchas veces verás al jugador hacer este movimiento en que la columna se empieza a ir excesivamente a la derecha, el jugador llega demasiado inclinada a la derecha. Entonces, ha habido una inclinación excesiva a la izquierda con una sobreextensión de la columna y la réplica en la bajada es algo así. La columna yendo demasiado a la derecha, antes de tiempo la pelvis desplazándose demasiado hacia adelante. Cosas que podrían llegar a provocar esto, precisamente, un exceso de desplazamiento de las caderas en la subida. Si las caderas se desplazan demasiado a la derecha, la columna tiende a inclinarse demasiado a la izquierda y acabar extendiéndose. Quizás también una rápida separación de los brazos en el arranque tiende a extender la columna demasiado. Todo esto está provocando que tanto la cabeza como el centro torso vayan demasiado a la izquierda con esa réplica que he comentado en la bajada. Lo que quiero que quede claro es que la columna se está extendiendo, se está extendiendo a lo largo de la subida, pero tampoco queremos que se sobre extienda y eso es cuando puede llegar a provocar ese pivote inverso con esa réplica en la bajada. Pero muchas veces yo diría que en vez de estar sobre extendido en muchos jugadores quedan excesivamente flexionados al final de la subida, más este aspecto, que también puede provocar una inclinación temprana de la columna a la derecha en la bajada. También otra cosa que hay que tener en cuenta es dónde está la bola respecto a todo esto. Si tienes un hierro 7 como este en las manos y me extiendo igual ya, si me quedo aquí, igual la bola no se levanta, no se levanta nunca. Entonces, claro, no es solo la extensión, es dónde está la bola, cómo reacciona en la bajada. Ha habido jugadores, Colin Montgomery era un buen ejemplo, que tenía un desplazamiento bastante pronunciado en la subida de las caderas, pero se le arreglaba bastante bien en la bajada. Pero quizás para la salud de la columna estaríamos intentando evitar esa sobre extensión de la columna. Y para conseguir eso, vale, pues los brazos se mantienen un poquito más enganchados, más tiempo, no hay una gran separación de los brazos al final de la subida. Estaría vigilando un poco el desplazamiento a la derecha de las caderas, porque esas dos cosas son las principales causas de una sobre extensión de la columna. Espero que esto ayude un poco más teórico este vídeo, pero quería responder al suscriptor, al seguidor en YouTube, para intentar ayudarle a entender un poco este fenómeno. Los extendemos, pero no demasiado, para poder precisamente desplazarnos, desplazar tanto el centro del toso como el centro de la pelvis hacia adelante, en la transición y inclinarnos a la derecha más tarde en la bajada. Muy bien, espero que esto ayude y muchas gracias por ver los vídeos, como siempre. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.